La pandemia del coronavirus deja ya un total confirmado de 64.784 fallecidos, tras superar el jueves el umbral del millón de contagios, que ahora se estima en 1.203.485, según el balance actualizado de la Universidad John Hopkins. Como notas positivas, el número de recuperados roza ya el cuarto millón de personas, mientras los dos países europeos más afectados, España e Italia, llevan tiempo registrando los indicios de una reducción del número de fallecidos diarios. Estados Unidos, y particularmente el estado de Nueva York, se han convertido en los nuevos epicentros mundiales de la pandemia. El país está a punto de rebasar los 8.500 muertos y los contagiados alcanzan los 312.000, más que España e Italia juntas. En Nueva York, los contagios han rebasado los 110.000 y más de 3.500 personas han muerto. Italia sigue encabezando el listado en cuanto a número de fallecidos, con 14.681, mientras que la cifra de casos se aproxima a los 120.000. Por su parte, Alemania y Francia ya rondan los 90.000 contagios, además de 1.158 y 7.560 muertos respectivamente, y superan ya los casos totales facilitados por China.